Saludos y gracias por conectar una vez más con nosotros en la revista de medicina y salud pública a través de nuestras plataformas en las redes sociales. Hoy estamos desde Isla Verde participando de la Convención Anual de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología Intervencional. ¿Qué es eso? Vamos a estar conversando con el presidente de la organización, el doctor Valentín del Río, quien me acompaña, y también con el doctor Héctor Martínez, ambos de esta subespecialidad. Así que gracias por estar con nosotros. Son colegas y participan cada uno en distintas regiones de lo que es el Bayamón Medical Center y también el Mayagüez Medical Center, ambos con un servicio especializado en lo que es cardiología en general. Pero vamos a comenzar a ver cómo anda la salud del corazón y del sistema cardiovascular de los puertorriqueños. Comencemos con el doctor Martínez. Seguro. Gracias, Mayra, por la oportunidad. Gracias a Medicina y Salud Pública. Quería, primero que nada, darle la bienvenida a todos ustedes por estar aquí en la Sociedad de Puerto Riqueña de Cardiología Intervencional. Tengo a su presidente, el doctor Valentín del Río, que es mi compañero, mi hermano. Trabajamos en hospitales vecinos, obviamente en diferentes regiones. Basado en la primera pregunta que me hiciste, Mayra, pues la salud cardiovascular de la pandemia para acá es una historia y de la pandemia hacia atrás es otra historia. Nos hemos dado cuenta cómo los puertorriqueños han dejado de tratar su salud, han dejado de visitar hospitales, han dejado de hospitales médicos por este miedo de contagiarse. Y se ha visto un aumento dramático en las complicaciones cardiovasculares. Por ejemplo, antes los pacientes nos llegaban rápido a la sala de emergencia y podríamos intervenirlo rápido para frenar esos infartos, que eso es lo que nosotros nos dedicamos. Básicamente restablecemos el flujo de sangre del corazón y evitamos que el paciente tenga un infarto. Pues ahora lo que estamos viendo es que la gente está llegando muy tarde y entonces cuando llegan ya sus infartos han sido completados y es muy limitado lo que nosotros le podemos ofrecer. Eso significa que también hay un mayor número de muertes asociadas con esos eventos. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que al final del camino lo que la pandemia nos va a dejar es este sentido de que hemos dejado de atender a los pacientes porque no han querido venir al hospital, no han tenido los medios para visitarnos, se sienten en constante miedo de contagiarse y para nosotros pues ha sido muy triste. Lo hemos visto y es muy limitado lo que podemos ayudar a los pacientes una vez nos llegan tarde al hospital. Por lo menos eso es en la región de Mayagüez donde yo trabajo. El médico cardiólogo intervencional necesariamente tiene que estar también trabajando en sala de emergencia o qué hacen ustedes con ese paciente cuando visita la oficina. Bueno Mayra, pues gracias por estar aquí. Estamos bien contentos de poder estar celebrando la decimocuarta edición de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología Intervencional. Que lo lograron a pesar de la emergencia que vive el país. Sí, estuvimos pensando si hacerlo o no hacerlo pero al final nos decidimos y todo ha sido un éxito, gracias a Dios. Yendo a tus preguntas y siguiendo la misma línea de Héctor, pues la enfermedad cardiovascular ha sido siempre la principal causa de muerte a nivel mundial. Se estima que cerca de 23.6 millones de personas morirán para el 2030. Eso lo que nos dice es que se proyecta que para la próxima década seguirá siendo la medicina, la enfermedad cardiovascular la causa principal de muerte en el mundo entero. Y eso pues no es diferente en Puerto Rico. Por nuestra herencia latina pues tenemos muchos factores de riesgo, entre ellos hipertensión, diabetes, niveles de colesterol elevado, entre otros factores que hacen que nosotros tengamos una incidencia y prevalencia de ese tipo de enfermedad bien, bien alta. Así que nada, nosotros estamos bien contentos de servir al pueblo de Puerto Rico, darle servicios en Bayamón Medical Center, Manatí Medical Center y Héctor está en Mayagüen Medical Center. Tenemos el apoyo de la administración con lo último en tecnología para poder servir al pueblo de Puerto Rico y llevar la medicina cardiovascular a donde debe ser tratado. Y antes de entrar en esos servicios especializados, quería saber por qué hay una escasez de médicos en distintas especialidades, los cardiólogos también están incluidos ahí. ¿Ustedes tienen el personal suficiente para atender las necesidades de los pacientes? Sí y no. La enfermedad cardiovascular es tan y tan prevalente en nuestro país que como todas las especialidades, necesitamos más profesionales que se entrenen, más profesionales que decidan regresar, más profesionales que decidan quedarse en Puerto Rico sirviendo. Cuando hablamos de cardiología específicamente, que es lo que nosotros hacemos, y ahorita nos preguntaste sobre cardiología intervencional y cardiología, pues la diferencia entre un cardiólogo clínico y un cardiólogo intervencional es que los cardiólogos intervencionales se dedican a destapar arterias. Trabajamos mucho con infarto. Ahorita nos hacían la pregunta de si teníamos que estar en sala de emergencia y no necesariamente trabajamos en la sala de emergencia. Sí servimos a la sala de emergencia, damos servicio allí, somos consultados, pero la mayoría del tiempo trabajamos en la sala de cateterismo y en nuestras oficinas tratando de prevenir o tratando de curar la enfermedad coronaria, que es una de las causas principales de enfermedad cardiovascular. Claro, que por eso hay que seguir orientando y por eso también estamos acá nosotros, porque la idea es que lleguen a sus consultorios para evitar esos accidentes a nivel del sistema del corazón cardiovascular. Vamos a ir con los servicios, porque ustedes se pueden prestar recursos, me imagino, porque es un mismo consorcio, que es la gran ventaja. En Mayagüez, ¿cómo funcionan? Ustedes tienen una región bastante deprimida económicamente y amplia, ¿verdad? ¿Cuál es todo el área que ustedes sirven? Sí, pues nosotros servimos en una región de aproximadamente 900.000 personas, desde el área de Arecibo hasta el área más o menos San Germán Yauco. Somos el único hospital terciario desde el punto de vista de todos los servicios cardiovasculares. El único servicio que no tenemos, lamentablemente, es el trasplante de corazón, pero sí tenemos cirujanos cardiovasculares, tenemos electrofisiólogos, tenemos obviamente cardiólogos intervencionales, nosotros somos cinco en el hospital y tenemos un grupo de aproximadamente 9 a 10 cardiólogos generales para servir el área. Nosotros le damos la gracias a la administración del Mayagüez Medical Center porque han sido comprometidos para darnos lo que necesitamos y lo que necesitamos son los servicios, las herramientas y las estrategias y eso lo tenemos todos. Por esa parte, estamos bien bendecidos. Claro, ¿qué nos falta? Pues obviamente nos falta la educación a los pacientes del área oeste, que sepan que Mayagüez Medical Center es la solución para todas sus enfermedades cardiovasculares. Claro, que no tienen que viajar a la zona metropolitana ni salir de la región, que eso ofrece una gran ventaja, ¿verdad? De ahorro en gastos de transportación, además del servicio más inmediato. Será más fácil conseguir una cita con ustedes que acá en San Juan. Mayra, lo más importante no es tanto el transporte, porque el servicio que da Bayamón Medical Center y Manate y Medical Center es excelente igual. Es que es importante que el paciente llegue lo más rápido posible a la sala de emergencia y poder nosotros intervenir. Importante, nosotros somos como unos cirujanos mínimamente invasivos. Hacemos todos nuestros procedimientos y del por el brazo o por la pierna y el paciente se recupera rápidamente. Eso es lo que nos distingue de un cirujano cardiovascular que también lo necesitamos y forman parte integral de nuestro servicio. En Bayamón y en Manatí tenemos los mismos servicios. Sí, tenemos los mismos servicios, todo cardiovascular excepto trasplante. Y eso, están asistidos obviamente por lo más reciente en tecnología y equipo, ¿verdad? Si nos puede hablar un poquito de cuáles son esas herramientas que ustedes tienen que quizás no hay en otros centros. Bueno, en términos generales tenemos siempre la última tecnología, ¿verdad? La administración siempre nos apoya diferentes máquinas de angiografía de último nivel con muchos softwares que están incluidos que nos hacen el trabajo mucho más fácil a todos nosotros. Además de las máquinas de angiografía, que es la máquina de cateterismo, como quien dice. Además de eso hay que incluir un montón de equipos, sin número de equipos, que es ansilar para nosotros poder hacer el trabajo. Y eso incluye sonogramas intravaculares, equipos de fisiología intracoronaria, entre otras cosas, rotablación y muchos otros equipos que se necesitan tenerlos allí presentes para darle el mejor servicio al paciente. Claro, eso es todo un ecosistema. Yo he estado en sala durante la realización de algunos procedimientos junto con a nuestro equipo de producción de la revista de medicina y salud pública y llama mucho la atención la especificidad. O sea, ¿cuánto ahora con estos nuevos aditamentos o dispositivos y herramientas se puede ser tan específicos? Si nos pueden hablar de cuál es la ventaja de que ahora, ¿verdad? Se pueda saber ahí al detalle dónde es que está el problema. Mira, me encanta la pregunta porque esto me remonta a escuchar al expresidente Barack Obama. Él habló sobre Precision Medicine. ¿Qué significa eso? Necesitamos ser más precisos en nuestro diagnóstico, en nuestro manejo y la terapia que vamos a hacer. Y nosotros tenemos la bendición de tener todas estas herramientas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo clásico. Nosotros hacemos un procedimiento en el Mayo Medical Center que es un reemplazo de la válvula aórtica percutáneo. ¿Qué significa eso? Que es mínimamente invasivo. No tengo que hacer un procedimiento de esternotomía que es que se le abre el pecho al paciente. Y para eso necesitamos un CT scan bien especializado. Y para eso utilizamos nuestro hospital vecino, que es el Manhattan Medical Center, que tiene esa tecnología para que nos dice a nosotros cuál es el tratamiento, cuál es la válvula que voy a utilizar, por dónde tengo que hacer el procedimiento. Esa combinación de dos hospitales trabajando juntos, al igual que la última tecnología que nos permite hacer una medicina precisa. Claro. Y eso para evitar riesgos y facilitar ese proceso de recuperación, que también es algo muy novedoso. La gente piensa que cuando se va a intervenir con el corazón, pues ya significa que casi estás incapacitado, no puedes trabajar, tienes que quedarte mucho tiempo en el hospital. Si nos puede hablar ahora cómo es que se trabaja tanto en Bayamón Medical Center como en Mayagüez y Manatí. Bueno, debemos empezar diciendo que el hospital de Bayamón y Mayagüez cuentan con, va desde lo más básico en angiogramas coronarios hasta cirugía de corazón abierto, que es como la gente lo conoce. En Manatí hacemos angiogramas coronarios y hacemos angioplastía, pero ahí pues no se realizan operaciones de corazón abierto. Utilizamos los otros dos hospitales hermanos, Mayagüez y Bayamón, como los hospitales que hacen cirugía de corazón abierto. Como dice Héctor, parte del equipo es tener a los cirujanos, aunque nosotros nos dedicamos en abrir arterias del corazón mínimamente invasivas, sea por la arteria radial, por el brazo o por la ingle. Es importante que parte de nuestro equipo, porque trabajan día a día con nosotros, son los cirujanos cardiovasculares. Tenemos un equipo grande, tanto en la combinación de Bayamón y Mayagüez, que contamos con ellos para que también nos asistan y sean parte de ese grupo. Sí, que eso es lo bueno, que no hay que referir a ese paciente a otro sistema fuera de lo que es esta red. Ustedes tienen en la red a todos estos médicos y aunque es bien cierto que todavía hay casos que requieren cirugía de corazón abierto, la mayoría ahora con esta tecnología no. Sí, esta tecnología permite que el paciente muchas veces puede ser dado de alta el mismo día. Procedimientos bien complejos que pueden ser realizados de manera ambulatoria o se quedan overnight hasta el próximo día en comparación con una cirugía de corazón abierto que requiere cinco a siete días mínimo. Si no hay ninguna complicación, cuatro a siete días van a estar hospitalizados. Obviamente la recuperación le toma más tiempo al paciente. Volver el paciente después de una operación de corazón abierto a realizar las labores que realiza día a día, pues puede tomar a veces hasta dos, tres meses volver a ser la misma persona con la misma fuerza. Pero el tipo de trabajo que nosotros hacemos le permite al paciente reiniciar sus labores casi, casi al próximo día. Claro, con una gran ventaja en ahorro, si nos puede comentar, ¿verdad? En costo para el sistema, para el hospital, para el paciente, en todo el sentido y consecuentemente también para la sociedad, ¿verdad? Y lo que es la economía local. Claro, el costo mayor, Mayra, es cuánto tiempo el paciente va a estar fuera de su trabajo. Ese es el costo mayor. Y cuánto, cuán rápido nosotros nos podemos reincorporar. Claro, es bien difícil, Mayra, decirle a un paciente, te tienes que operar, te tienes que abrir el pecho. Y el paciente nos mira así con una cara y nos dice, pero doctor, ¿cómo es posible? No hay otra opción. Claro que hay otras opciones. Ahora, es importante que el paciente sepa que la cirugía es una tremenda, tremenda opción. Específicamente a largo plazo. Probablemente ese paciente quiere llegar a ver sus nietos casarse, quiere ver a su nieto graduarse de universidad. Pues en esos casos, si tiene una anatomía favorable, pues probablemente es mejor una cirugía. Y por eso es que nosotros se la ofrecemos a los pacientes. Claro, cuando el paciente es muy mayor, tiene otras comorbilidades que no se puede operar, entonces ahí es donde nosotros entramos con nuestra estrategia mínimamente invasiva. Pero lo importante es que sepan que los costos disminuyen dramáticamente con los procedimientos que nosotros somos especialistas. ¿Por qué? Porque el paciente se reintegra bien rápido. Cada día que el paciente está en el hospital son entre 1.200 a 1.500 dólares. Y cuando está en una unidad de intensivo, que es las unidades donde nosotros manejamos a los pacientes, puede ser hasta 2.500 dólares al día. Pao, ¿cuál es el género que más se afecta con las condiciones cardiovasculares, doctor? ¿Somos las mujeres o los hombres? Bueno, es una pregunta un poquito compleja, ¿verdad? Hay que irle un poco más profundo, pero bueno, por lo general los hombres tienden a desarrollar la enfermedad cardiovascular más temprano que las mujeres. Las mujeres por las hormonas sexuales tienden a estar un poco más protegidas por 10 años adicionales. Pero la enfermedad cardiovascular en las mujeres es bien prevalente y muchas veces es diagnosticada a tarde, no se diagnostica a tiempo. Por diferentes razones, la mujer tiende a ser más, tiende a descuidarse, probablemente los hombres llegan porque la esposa está pendiente o su compañera está pendiente, la mujer tiende a ser más fuerte, tolera más dolor, minimiza síntomas. No, esta molestia yo creo que es gastritis, esta molestia yo pienso que es un malestar, algo me cayó mal. Y muchas veces la mujer se presenta con enfermedad cardiovascular de un poco más tardía y eso pues causa que la mortalidad en ella pues sea mayor. Pues ¿cuál sería el consejo, doctor, para todas las personas que ya estén en edad también? No le he preguntado eso, ¿verdad? ¿Desde qué momento tenemos que verificar nuestro estado de salud y condición del corazón? No hay una edad en específico, pero sí, todo va a depender de los factores asociados, factores de riesgo que tenga el paciente. Si tenemos un paciente, por ejemplo, 30 años, pero es diabético desde los 8 años, porque hay niños que desarrollan diabetes tipo 1 y pueden ser diagnosticados con diabetes desde temprana edad, pues a esa persona sería recomendado que a los 30 años se le realice un examen cardiovascular. ¿Por qué? Porque la diabetes es uno de los factores de riesgo más peligrosos y que más enfermedad cardiovascular causa. Así que a esa persona de 30 años yo le recomendaría que sea evaluada por un cardiólogo. Pero por lo general, en un paciente que no tenga ningún factor de riesgo, se debe hacer un chequeo cardiovascular después de los 50 años. Ni historial familiar tampoco. Y que no tenga historial familiar, porque obviamente, como te mencioné, todo va a depender de los factores. Mayra, si el paciente fuma, pues tiene un riesgo mayor. Si el paciente es obeso, pues puede tener un riesgo mayor. ¿Por qué? Porque va a tener quizás diabetes tipo 2 asociado, hipertensión asociado y otro tipo de factor como es la incapacidad de hacer ejercicio. Muchos de estos pacientes obesos llevan una vida sedentaria y eso es otro factor de riesgo. Y la genética es muy importante. Tenemos pacientes que vemos, Héctor y yo, todos los días que son pacientes que no son obesos, que no tienen ningún factor de riesgo mayor y solamente tienen un historial familiar. Pero ese historial familiar, quizás su papá fue operado de corazón abierto a los 40 años, pues ese joven se debe chequear temprano. ¿Por qué? Porque tiene un chance mayor de desarrollar la enfermedad cardiovascular. Y con todos esos factores de riesgo que usted ha descrito, que son tan prevalentes en nuestra sociedad, significa que la mayoría tenemos que ir al cardiólogo muy pronto. Doctor Martínez, ¿algún consejo para el público? Me encanta este tema. Mira, tengo que abundar a lo que dice el doctor del Río. Hay factores modificables y factores no modificables. Yo tengo pacientes de 30, 40 años que me dicen, mi papá le dio un infarto a los 40 años y se murió. Pues lamentablemente, eso es un paciente que no tiene un factor modificable. Tenemos que ser bien agresivos. Y yo lo veo a cada rato, pacientes que van a mi oficina y me dicen, doctor, ya yo me dejé de tomar la aspirina porque yo escuché por ahí que eso no sirve. Ese es otro factor de riesgo, la desinformación. Que hoy día ese es el tema que está pegado por la pandemia, las vacunas, lo que sea. Pero a la hora del cuidado cardiovascular, hay que visitar a su cardiólogo. Hay que visitar a una sala de emergencia cuando uno se siente mal. ¿Y cuál es esa sala de emergencia? No es cualquiera. Es la que sepamos que están los servicios adecuados para nosotros poder hacer una intervención inmediata. Porque en realidad, si el paciente no me llega a tiempo a mi sala de cateterismo, no podemos salvarle ese corazón. Y quizás el paciente se queda con mayor propensidad para problemas a largo plazo que incluyen un corazón débil, que puedan necesitar un marcapaso, que puedan necesitar rehabilitación y probablemente se desintegran de sus labores del diario vivir. ¿Cuántos pacientes míos me llegan a mi oficina después de un infarto y me dicen, es que yo no quiero volver a trabajar? Es un problema muy serio. Un problema muy serio. Y gracias por la pregunta, Mayra. ¿Cómo los localizamos? Porque tienen el mismo nombre. Yo sé que en Bayamón es el Bayamón Heart and Lung Institute. Sí, pueden accesar por internet Bayamón Medical Center, Mayagüez Medical Center y Manatí Medical Center. Y ahí, a través de las redes también, se pueden entrar, buscar más información. En términos de la oficina de nosotros, el grupo PCI Group, que es el grupo que yo dirijo, se pueden comunicar al 787-918-0066 para cualquier duda o asistencia que necesiten. ¿Y para todos los que están en la región de Mayagüez? Seguro, pues nos pueden contactar a mi oficina, que es la oficina 114 en el Mayagüez Medical Center. Mi nombre es Héctor Martínez. En el 787-652-9238 o el 652-1629. Y ahí estamos a la orden. Obviamente, yo soy cardiólogo privado, pero tenemos un grupo de cardiólogos que trabajan en el hospital, que también dan un excelente servicio. Pues muchísimas gracias a ambos. Esperemos que todos estén bien, que Puerto Rico se recupere y que la gente vuelva a retomar sus citas, sus exámenes, sus visitas a los médicos para evitar muertes. Así que muchísimas gracias y muchas felicitaciones. Gracias, Mayra, por estar aquí con nosotros. Claro que sí. Y al público que se mantenga en sintonía con nosotros, que vamos a continuar transmitiendo desde la Convención Anual de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiólogos Intervencionales. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud